En este 2016 el Instituto Nacional de Pesca, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, inició un proyecto para aprobar un sistema de recirculación de agua, mediante un adecuado manejo técnico que mejora la supervivencia y también la producción de juveniles de paiche, también conocidos como pirarucú, uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo, que crece hasta casi 3 metros de largo y 200 kilogramos de peso. Bienvenido, Ulises Aventaños, investigador pesquero y me acompaña para darnos toda la información al respecto. Bienvenido, ¿cómo está Ulises? Bueno, internet, muy buenos días, un gusto estar aquí. Gracias a usted por acompañarnos, Ulises. ¿Cuál es la misión de este proyecto? La misión de esto es tratar de diversificar un poco más lo que es la producción a nivel nacional, dándole alternativas a medianos y pequeños productores con un sistema de recirculación accesible para la economía de estas personas. ¿Y cómo es la operatividad de este proyecto? Bueno, el sistema consiste en, para poder operarlo se necesitó una bomba de agua, un filtro ultravioleta, filtro de tela, tuberías, llave de paso, pila grava y tuberías para poder implementar esto. Proyecto que transcurrió previa justamente al reconocimiento de campo que realizó Andrew Burton, que es investigador neozelandés. Correcto, fue un gran aporte que él estuvo aquí, nos ayudó con la implementación del sistema y nosotros continuamos con la investigación. Entre la información, Ulises, que ustedes compartieron con nosotros, pues hay que destacar que es la primera vez en el mundo, amigos televidentes, que se producen juveniles de paiche en un sistema de agua de recirculación. Entonces, ¿cuál es la evaluación de los resultados que ustedes obtuvieron? Hemos tenido resultados muy interesantes. Los animales que llegaron al sistema fueron animales de apenas 14 gramos. Han transcurrido alrededor de 10 meses y hemos tenido animales de 7.5 libras. Y su tamaño fue de 14 centímetros y ahorita están en 70 centímetros. ¿Y cuánto dinero hay que invertir? Aproximadamente en el sistema se ha invertido 2 mil dólares. Sí, ok. ¿Y quizás por sus bajos costos este sistema beneficie de alguna manera a los pequeños, a los medianos productores? Correcto, es muy asequible para las personas que estén interesados, especialmente una especie que tiene gran valor comercial en nuestro país. ¿Cuál es la proyección de ustedes para este 2017 que está por empezar? La misión de nosotros ahorita es que la gente conozca un poco más de los beneficios de esta especie que lastimosamente todavía no está muy difundido en nuestro país el conocimiento de esta especie y aparte de dar conocer que esta especie tiene unos buenos rendimientos en cuanto a talla y peso. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ulises. Éxitos, ¿ah? Que les vaya muy bien.